Ok, para empezar tengo un par de preguntas que voy a orientar a la show de ustedes para que las contesten en el punto de la mano, sí o no, para poder después seguir con mi charla. Primero, ¿quién sabe qué es el cambio climático? ¿Quién cree que el cambio climático es un relevo importante? ¿Y quién cree que el cambio climático es un relevo importante para ustedes mismos? Ok, el cambio climático existe desde el inicio de la historia de la Tierra y por diversas causas, pero el cambio climático actual es producto de la incrementación del efecto invernadero a causa de las actividades humanas. No porque las vacas se tiren pedos y se contamine el aire, somos nosotros y estamos desayunando el planeta. Como sabemos que el cambio climático es real, tenemos dos problemáticas actuales ambientales que son las inundaciones de Venecia y el encendio del Amazonas. Básicamente sabemos que Venecia es un lugar muy turístico, básicamente por sus ríos y canales, pero esos ríos son inundaciones y son producto del cambio climático. Porque el dióxido de carbono en las altas temperaturas lo que hacen es deshacen los glaciares y se aumenta el nivel del mar. Entonces Venecia se inunda. Y bueno, Venecia ya llegó a un punto en el que se declaró esta emergencia. Y de otro lado también tenemos los bosques, que cumplen una función específica con respecto al cambio climático, que es que lo que hacen es absorber toneladas de carbono y contribuyen a frenarlo. Pero bueno, el Amazonas se quemó, y bueno, se quemó básicamente a la mitad, más o menos. Entonces, bueno, saquemos nuestras otras conclusiones. Básicamente el incendio se produjo porque se quería deforestar para poder producir más soja y así poder alimentar más a los animales para sobrealimentarlos y exportarlos como carne. Todos sabemos que también el cambio climático trae un montón de efectos naturales, pero no me quiero enfocar en eso, porque también tiene un efecto socioeconómico altísimo. Que por ejemplo en África, a muchas chicas, chiquitas, como sus familias pierden sus casas o sus granjas, entonces pierden toda esperanza para el futuro, entonces ¿qué hacen los padres? Las cazan con adultos para poder recibir plata. Ok, pensando en mi vida cotidiana, en mi escuela, los tachos verdes y los tachos negros son una misma función. Básicamente, tienes algo para tirar, tienes que usar algo para tirar, no tienes el mismo tacho que veas, no importa si es verde o negro. Y después, a fin del día, lo que se hace es mezclar en esos dos tachos de basura y bueno, los derivan. O sea, básicamente no nos incentivan a reciclar. Entonces yo hago que pensar, no solo causamos el problema que vivimos, sino que también tenemos enfrente de nuestras analistas un montón de soluciones y decidimos hacer oídos sordos y no hacen nada. Ok, yo hace varios meses estoy cambiando mucho la cabeza y ahora pienso cosas que antes yo no pensaba y hoy realmente me vuelven la persona que soy. Por ejemplo, yo hoy en día dejo de avalar el consumo de carne porque estoy en contra del para tratar de mal y además creo que el cambio climático es un problema muy importante tratar ya hoy en día y realmente veo mi viaje de granismo únicamente como mi transición al veganismo. Vamos a ver. Porque no me pienso en francar. Ok. Hace un par de semanas fue la marcha en el cambio climático y yo fui y yo respondo como siempre, escuché una conversación de un señor que le estaba preguntando a un grupo de personas, ¿qué tiene que ver ser vegano con el cambio climático? Y yo no le respondí, pero quería responderle. Y me hizo una respuesta y dije, para producir un kilo de carne se necesitan 15 mil litros de agua. Averigüé y como dato me salió que en la Argentina una persona promedio consume 110 kilos de carne al año. Entonces multipliqué esos 15 mil litros de agua con esos 110 kilos de carne que come una persona al año y me dio 1.150.000 litros de agua para que una persona pueda consumir carne al año. Y yo multipliqué por la cantidad de personas argentinas que comen carne en esas condiciones y me dio 5,77 por 10 a la 13 litros de agua para producir esa cantidad de carne que una persona, que todas las personas argentinas consumían al año. Pero bueno, también está todo el resto del mundo. Y bueno, no dice que la duda, porque es un montón. Ok. Entonces, también un montón de científicos dicen que si seguimos así hoy en día, si todo el mundo viviese a nivel que los mil millones más ricos se necesitarían al menos tres planetas para aguantar los recursos y la contaminación. Y que al ritmo de hoy en día el consumo de carne va a aumentar, va a duplicarse hasta el 2050. Y que esta sola industria, o sea la industria cárnica, va a ser la responsable del 80% de los gases de efecto invernadero de la atmósfera. También están otras industrias como la láctea, un montón más que también necesitan agua. Entonces, yo puedo pensar y digo, sí, el agua es renovable, pero no es infinita. Ok. Entonces, imaginemos esta situación. Estás vos solo en la calle con un desconocido, estás incluso en la calle, de la nave viene en un auto y está a punto de atropellar a esa persona. Y vos tenés la posibilidad de salvarlo sin hacerte ningún tipo de daño. ¿Lo salvás? Ok. ¿Y qué les digo si es un animal? ¿Y qué les digo de que si eso de salvarlo es ser atropellado es volverse vegano? Bien como abajo. Ok. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos la posibilidad de vivir en un mundo vegano y no lo hacemos, sabiendo que no nos proporcionaría ningún daño? Y además sería la decisión más sana y empática que podríamos tomar. Ok. Yo básicamente estoy haciendo esta charla para que me dejen ser vegano. ¿Vos? ¿Vos? No, no es una cuestión de, tenemos 10 años o 40 años, es un problema que a la gente le afecta hoy en día. Y ese problema se soluciona con el poder de nuestras decisiones. Y yo realmente quiero ser vegana. También creo que para vivir en el mundo en el que queramos vivir tenemos que actuar para ello. No tenemos que inspirar a que alguien lo haga. Y por eso también creo mucho en el poder de nuestras decisiones. Entonces yo digo, que a mí me sea presente en el clima. Muchas gracias. Gracias.